A Salacua distinguió a atletas obereños, el mandatario provincial recibió a Nayeli Dino, Mayra Bergalo, Fabián Espínola y Leonel de Jesús, que participaron de los Juegos Nacionales Evita Adaptados. Programa Joven Emprendedor, hoy a las 18.30 en el Salón Cospal de Apóstoles, será la presentación del programa destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años que sean emprendedores o que quieran emprender. Capacitación sobre Alimentos Artesanales y Campus Weekend en Misiones, el evento se lanzará hoy y tendrá lugar este mes con amplia participación de jóvenes. Conocer para Emprender, esta es la denominación del encuentro provincial destinado al público en general, que se va a concretar hoy en el Salón de las dos Constituciones de la Cámara de Representantes. FAM 2018, desde hoy hasta el 2019, se desarrollará la octava Feria de Artesanías del Mercosur en Puerto Iguazú. Alfabetización inicial cierra el año, con directores y docentes de las escuelas que integran el programa, se realizará una jornada el día viernes 16 con la participación de la escritoria María Bernique.